¡Julia! 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 ¡Julia se va a callar ahora! ¡Julia! ¡Julia! ¡Cállense por favor! ¡Oye, ¿qué me estáis haciendo? ¡Julia! ¡Julia! Tranquilos. Ya, perdón. Espero hablar a continuación a nombre de todo el equipo de intrusos y de todas las personas que han trabajado en ese panel. Esto es un homenaje a una tremenda mujer, Julia Vial, que hoy día nos deja. La farándula se pierde a esta mujer, y digo que se la pierde porque esta mujer ha sido la columna vertebral durante siete años de un programa que ha pasado por enormes crisis y también ha pasado por enormes cambios. Y tú, Julia, siempre has estado poniendo el hombro con una valentía que jamás he visto en televisión. Digo que la farándula se pierda, Julia Vial, porque nunca más vamos a tener una mujer con tu sensibilidad. Una mujer que cuando presentaba notas de escándalos no solo consideraba a quien eran protagonistas de las noticias, sino que también a nosotros que queríamos opinar. Siempre que pusiste el grito en el cielo fue para defendernos a nosotros en el panel y a tu equipo. Y lo hiciste con una valentía que, repito, nunca he visto en televisión. Y siempre que nos gritaste o nos retaste fue porque estábamos desorientados y te lo agradecimos. Y dos días después nos dimos cuenta que tenías razón. No sabes el cariño enorme que te tenemos todos nosotros, la gente que trabaja detrás de cámaras y delante de cámaras. Tú no sabes lo maravillosa que eres. No te das cuenta porque estás metida en una vida con tu preciosa hija, con tu marido. Ojalá algún día pudieras verte y ver cómo nos hace feliz a todos nosotros. La farándula se pierde a esta tremenda mujer. Y lo que viene a continuación es algo que nunca más en intrusos lo vamos a tener. Cosí.